Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro y nos asomamos nuevamente a Palermo 2012 con material obtenido por Sembrando Satelital. Allí, por supuesto, hubo una importante exposición de animales y particularmente lo que vamos a ver ahora es el resultado de la exhibición y premiación de los caballos árabes, pero también el campeonato cuarto de milla, por supuesto, con importantes resultados. Aquí el resumen. Por tercer año consecutivo, la para y sede del evento agropecuario más importante del noreste cordobés. Agromutual 2012. La jornada que nadie quiere perderse. La mejor capacitación técnica con un trío de primer nivel. El ingeniero Miguel Taberna brindará soluciones para reducir el impacto del estrés por calor en rodeos lecheros. La ingeniera Gloria Bioti aconsejará cómo minimizar las pérdidas por enfermedades en soja y maíz. Y el consultor Salvador de Estefano analizará los escenarios políticos y económicos 2012-2013. Además, sorteos de premios, servicio de Coffee Break y Ágape, presencia de empresas líderes con una gran estática fierrera y un homenaje especial al sector cooperativo. Agromutual 2012. Jueves 16 de agosto, 17 horas, Salón Centenario La Para. Organizan Portal del Interior y Mutual Sportivo Belgrano. Auspician San Cristóbal Seguros, La Campiña, Municipalidad de La Para, Cooperativa de Servicios Públicos La Para Limitada y Gobierno de Córdoba. ...como dioses, ligeros como ángeles. Su cuerpo de 400 kilos salta en un arco, ignorando las leyes de gravedad. Para suspender su vuelo con una naturalidad y desenvoltura desconcertantes, casi imposibles para su tamaño. No existe raza de la cual emane tanto carácter. Tan arrolladora energía y tan natural elegancia. Verlos aproximarse es presenciar una imagen irreal fantástica que parece flotar más que galopar. De su expresión y en especial del porte de su cabeza, emana una dignidad aristocrática que emociona hasta el alma. De su mundo aprendemos que nada es vulgar ni mediocre. Como si la naturaleza no hubiese sido lo suficientemente generosa con ellos. Los caballos árabes juegan a hacerse los vellos buscando asombrarnos y emocionarnos. El hombre sobre su lomo se eleva más cerca del cielo, sintiendo la emoción de ser parte de una criatura creada para correr en libertad. Para estremecerse con cada salto. Ahora sí da comienzo la jura de la prueba árabe en libertad para mayores de 18 meses. Vox 1696, soltar. Vox 1696, soltar. Vox 1696, soltar. Vox 1696, soltar. Raza árabe, el señor Diego San Martín, presidente de la Asociación Argentina de Creadores de Caballos Árabes. Y el doctor Luis Miguel Echeverry, vicepresidente segundo de la Asociación Argentina, harán entrega del premio campeón. Padrillo, corresponde al box 1698, expositor COSUFI, Sociedad Anónima. La señora Gela de Romero Neto, directora de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Árabes, hará entrega del premio campeón Potrillo Menor. Corresponde al box 1692, expositor Estancias Río Paraná. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente. La señora Gela de Romero Neto, directora de la Asociación Argentina de Criadores de Criadores de Criadores de Criadores de Criadores de Criadores, Más información www.mescol compridos de Criadores 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 de Criadores, Gran campeón hembra, cuarto de milla, box 1739, expositor Laurencio José Leal Lobo. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir los trofeos correspondientes. Ingresa la décimo tercera categoría, box 1739. La señorita Bárbara Reilly, vicepresidente de Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla y el doctor Luis Miguel Echeverri, vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina harán entrega del premio reservado Gran Campeón Hembra, cuarto de milla. Corresponde al box 1741, expositor Ledesma Arocena Ganadería, Sociedad Anónima. Corresponde al video. La señorita Bárbara Reilly, vicepresidente de Criadores Argentinos de Caballos Cuartos de Milla. El doctor Luis Miguel Echeverri, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, hará la entrega del premio Gran Campeón Macho Cuarto de Milla. Corresponde al Vox 1728, expositor Catemu Sociedad Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir los trofeos correspondientes. Se entrega Bárbara Reilly, el trofeo de la asociación, y el doctor Luis Miguel Echeverri, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, el trofeo Sociedad Rural Argentina. A continuación, Bárbara Reilly, vicepresidente de Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla, y el doctor Luis Miguel Echeverri, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, harán entrega del premio reservado de Gran Campeón Macho Cuarto de Milla. Todo el campo en una sola vidriera, del 12 al 16 de septiembre, 65 Expo Rural de Jesús María. Nos vamos a la pausa y en instantes lo prometido, la palabra de Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba y los resultados del remate en la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!